voy a repetir de nuevo señores para usted recibir el bono de mil pesos de educación usted no tiene que tener ninguna cuenta bancaria por eso estamos haciendo los vídeos tutoriales para que usted instale la aplicación para que usted instale la aplicación mío del banco de reserva porque es una oportunidad para que la gente que no tiene ningún tipo de cuenta se bancarice porque déjenme decirles que automáticamente y también automáticamente usted se registra en la aplicación mío la aplica aunque no tenga cuenta en el banco de reserva la aplicación mío le crea una cuenta personal a usted que usted puede recibir pago puede hacer pago todo lo puede hacer normal como usted tuviera una cuenta de banco yo les recomiendo que aprovechen esa oportunidad que está dando está en de edad financiera porque crean para crear una cuenta de banco ahora están exigiendo demasiado usted tiene que tener un trabajo una carta de trabajo o una declaración jurada por siete testigos si usted un trabajador independiente así que aprovechen esto que simplemente tiene que ser no importa que no que sea dominicano o no cualquier persona mayor de edad o también lo único que exige la aplicación mío es que usted sea mayor de 18 años es lo único para que sepa y ahí automáticamente se estaría bancarizando por la corporation podría ser muy importante estábamos de lo alcohol y en las limitations de los casarlos de estercio edad la aplicación de las allerías de los脱 didnos son ama muy basta que no las demas que simplemente se bueno les voy a comparar la aplicación de lasiedades ahora en las